hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro alguno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno que de la marca hot wheels y pertenece y pertenece precisamente a la línea hot wheels screen time y bueno en esta ocasión se trata en esta ocasión se trata de un coche que precisamente apareció en la película de la última película James Bond no time to die o sea sin tiempo a morir que se estrenó hace ya casi un año recordemos que este apareció brevemente en un túnel de viento en una escena de laboratorio de Q precisamente en el MI6 bueno que es donde se desarrolla en Londres precisamente James Bond y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de el Aston Martin Valhalla Aston Martin Valhalla de la película de James Bond no time to die versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije este es un Aston Martin modelo Valhalla y precisamente es un esta es la versión conceptual de este modelo y bueno ahora a continuación vamos a bueno vamos a dejarlo así lo vamos a dejar para que no se mueva y bueno como todos sabemos el Aston Martin Valhalla también tuvo otro nombre como por ejemplo hijo del Valkyrie y también se llamó AMRB003 se fabricó se fabricó se fabrica precisamente se va a fabricar precisamente en Gaidon o sea en Reino Unido donde está precisamente el cuartel central de Aston Martin es de tipo automóvil super deportivo es del segmento S precisamente y es un coche coupé de dos puertas diédricas o sea puertas que se abren hacia hacia arriba que a menudo aparecen solamente en coche de alto rendimiento será un vehículo híbrido eléctrico enchufable será el primer híbrido enchufable de la marca Aston Martin además tiene como configuración motor central trasero y tracción en las cuatro ruedas pesa 1350 kilos lo que equivale a 2976 libras su planta motriz bueno tiene 1000 cd lo que equivale a 736 kilowatts posee un motor biturvo tipo V6 y otro eléctrico su transmisión es semi automática secuencial de doble embriague con 8 velocidades y su suspensión es activa de tipo push rod su velocidad máxima es de 350 kilómetros por hora y como aceleración de 0 a 100 son menos de 2,5 segundos y además su relacionado es el modelo Valkyrie porque recordemos que es el hermano menor del modelo Valkyrie ya que se le conoce como hijo del Valkyrie y sus rivales son el Mercedes AMG Project 1 y el Ferrari SF90 Stradale como todos sabemos apareció en las películas como yo ya dije en la película de James Bond No Time to Die junto con otros coches de la misma marca tales como el Aston Martin DB5 que viene apareciendo desde la película de James Bond Goldfinger el DBS Superlegger y el V8 bueno, como sabemos además su motor eléctrico estará apoyado precisamente por una batería de ion de litio y además utilizará lubricación por cárter seco y además poseerá inyección directa y bueno, además su monocasco está hecho con fibra de carbono igual que el modelo Valkyrie y bueno, eso es todo lo que sé en cuanto a los datos técnicos de este auto y bueno, acá pueden verlo podemos ver que es de color plateado precisamente podemos ver bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que la tapa del motor y el techo son completamente color negro bueno, podemos ver que hacia adentro se ven los se ven un poco el volante, el manubrio y el tablero aparte de que se ve hacia adentro un poco los asientos bueno, podemos ver que está simulado su capó y tiene una estoma de aire podemos ver que tiene sus luces, sus faros precisamente y podemos ver que en la punta del capó está el logotipo de la marca Aston Martin y podemos ver la parrilla de este mismo coche bueno, podemos ver que sus llantas son completamente de color negro bueno, podemos ver que están simuladas sus puertas también podemos ver que están simuladas sus luces posteriores y además podemos ver que tiene este detalle en color negro muy, muy bonito este autito bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda desplazarse perfectamente así que libremente se puede mover no lo compré como producto segunda mano precisamente no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno y bueno, finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y además quiero decirles que a los fanáticos de las películas de James Bond ya que como yo ya les dije anteriormente te apareció brevemente la última película de James Bond sin tiempo para morir también se lo recomendaría 100% y bueno, también decirles que también decirles que hay otra cosa, otra recomendación más que quería hacerle se lo recomiendo también a los fanáticos de la marca Stone Martin y también se lo recomendaré a todos los fanáticos de todos los autos super deportivos y a los fanáticos de otras marcas de autos diecats también se lo recomiendo 100% y ahora sí, lo que quería decirles es que este lo compré en el Persa Bio Bio como yo ya dije con caja incluida como producto nuevo de hecho me salió bastante barato como todos los Hot Wheels pequeños no me acuerdo cuánto salió pero me salió bastante barato y bueno y además siempre he querido tenerlo desde la bueno lo vi por primera vez en el Persa Bio Bio y al tiro lo compré y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao